Un nuevo bloque en Diario 35 aquí en Sonda TV, como todos los días a esta hora con todo el resumen informativo. Hoy ya con visitas, si ustedes lo ven, tenemos acá en el piso al Secretario General del Sindicato Sidung de la Universidad Nacional de San Juan, Esteban Belgalito. Nos acompaña en esta ocasión también Liliana De Vita, que es la Secretaria Gremial. Han tenido elecciones hace poquito, así que vamos a aprovechar para que nos cuenten un poco todo lo que ha surgido de ese proceso y lo que viene, ya a la finalización de este año y lo que se tiene pensado, proyectado, el panorama que hay para el próximo 2022. Esteban, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo estamos? Esteban les consultaba recién fuera del aire cómo estamos terminando el año, ¿no? Porque venimos de un arrastre, ¿no? Un 2020 muy complicado con el tema de la pandemia que nos ha dejado a todos una mochila cargada que ya para muchos comenzamos a sentirla a fines de este 2021, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ha sido un año de 24 meses, parecido, ¿no? La pandemia ha marcado un hito en nuestras vidas, en la vida de las instituciones. Y, bueno, el ámbito educativo ha sido un ámbito también intenso, demandante, ¿no? Porque ha habido que tomar muchas decisiones, regular condiciones de trabajo en paritarias, a veces con pocas orientaciones con las que uno podía tomar del área de epidemiología, del área de salud nacional. Y también, bueno, reflexionando mucho a nivel local qué condiciones de edilicias teníamos, qué dinámicas, no es lo mismo los colegios preuniversitarios que las facultades. Entonces, bueno, hubo que discutir mucho, pero afortunadamente se ha avanzado muy bien y nos queda un saldo del año 2020 y 2021 de un trabajo en paritarias, en condiciones de trabajo muy fuerte, muy intenso, donde hemos podido regular el trabajo virtual, los exámenes virtuales, ver el tema de las sobrecargas laborales que se siguen produciendo por efecto de la pandemia y que tenemos que seguir trabajando el año que viene en paritarias para ver cómo se limitan. Pero ha sido una experiencia intensa de mucho aprendizaje y donde se ha conformado un comité COVID también en la universidad, que hemos sido parte junto con otros sindicatos, la Federación Estudiantil. Así que todas han sido experiencias de aprendizaje y estamos muy satisfechos y satisfechas en ese sentido, ¿no? Bueno, Esteban, hubo elecciones, asamblea dentro del sindicato y reelección. ¿Va a tener la continuidad, Esteban, al frente del sindicato, no? Sí, fue un proceso electoral con cuatro sedes. Se votó el día 1 de diciembre. Había dos listas. Nuestra lista resultó vencedora con casi el 60% de los votos. Así que, bueno, estamos en un periodo también nuevo, con nuevas incorporaciones. La compañera Liliana, que viene a ser delegada en Ciencias de la Salud. Hay otra compañera más, que era delegada en Filosofía, que se ha incorporado también como secretaria de Prensa. Compañeros y compañeras que venían de la revisora de cuentas, que también ahora ocupan tesorería, vocalía. Más un conjunto de compañeras que venían participando. Tenemos mayoría de mujeres en la Comisión Directiva Nueva. Sí, siete mujeres. De las seis secretarías hay cuatro ocupadas por mujeres. Así que, bueno, es todo un recambio y toda una apuesta a una igualdad de género real, concreta, donde las compañeras participen de la toma de decisiones, no solamente de conformar una lista. Así que hay mucha expectativa. Qué lindo. ¿Por cuánto es el periodo? Tres años, hasta diciembre del 2024. Este sería el segundo de Bergalito, ¿no? Sí, claro, desde que hemos fundado el sindicato en el 2013, en el 2015 al 18 fue el primer periodo, el 18 al 21 al segundo. Pero no es un tercer periodo mío, es un tercer periodo del sindicato y con una comisión que viene trabajando en la misma línea que se venía trabajando y que ha hecho que el sindicato crezca muchísimo en distintos planos, en distintos niveles. Bueno, y en ese aspecto vamos al plano de las paritarias. ¿Qué es lo que han acordado? ¿Qué es lo que han avanzado? Y, bueno, ¿qué se piensa ya pensando? Porque ya se acercan las próximas paritarias, ¿no? Las de para el año 2022. En cuanto a paritaria salarial, sí, efectivamente tenemos una paritaria que arrancó en un 35% allá por el mes de mayo. Se amplió en el segundo semestre a un 47% e incluía dos cláusulas de revisión, una en diciembre, otra en febrero. Con la de diciembre llega al 50% e incluye, además, un bono de 2.500 pesos que se va a pagar en el transcurso de este mes en todas las universidades. Y esperamos poder revisar también en febrero a ver si esta paritaria 2021 llega un poquito más lejos también porque falta medir la inflación de enero y febrero. Nuestras paritarias en general van de abril a marzo, ¿no? Claro. Entonces, en función de las mediciones de inflación, se espera también una nueva revisión en el mes de febrero. Esto nos permite decir que se está por lo menos empatando la inflación. Ahí va a decirle eso, ¿no? Pese a que nosotros y nosotras desde SIDUNS especialmente estamos movilizando en el ámbito nacional de nuestra Federación Laconadu un debate que profundice, digamos, los planteos para poder superar la inflación, ¿no? Que es un compromiso político que el Gobierno Nacional tomó con todos los trabajadores. También con nosotros, trabajadores de la Universidad Pública. Así que, bueno, esperamos que en febrero también ver si podemos llegar un poquito más lejos y superar el índice inflacionario norte. Bueno, ya voy a ir con Liliana porque me interesa el tema de ella, lo estoy dejando para después... La frutilla del postre. Claro. Pero no desviar un poco el tema, digo. Hablaba de la virtualidad, de la presencialidad. En esas cuestiones han tenido que ir ingresando en campos que no estaban previstos de que se ingresaran, ¿no? Porque el tema de la virtualidad, bueno, obligado por la pandemia y no estaban legislados, habían grises, habían cuestiones que había que tratar. ¿Cómo lo manejaban eso? ¿Están conformes con lo que se ha conseguido? Efectivamente, has dado en el clavo. No existía en el Convenio Colectivo de Trabajo Docente Universitario, que rige a nivel nacional, no estaba previsto trabajar virtualmente. Más allá de que históricamente se venía avanzando en educación a distancia, apoyo virtual para la presencialidad. Pero esto fue virtualidad en emergencia, de la noche a la mañana, donde hubo que aprender muchísimo. El conjunto de la docencia universitaria en general en todo el país, también aquí en San Juan, ha hecho un esfuerzo enorme. Por eso cuando el año pasado demandábamos un bono, no era solamente por los gastos, también un reconocimiento por el enorme esfuerzo que se había hecho. Aprender prácticamente solo en muchas situaciones. En nuestra universidad ha habido algunos avances en cuanto a incorporación de plataformas, muchos cursos que la universidad ha brindado de manera gratuita para capacitar a los docentes. Bueno, ha habido un avance, pero ha habido poco tiempo. La verdad que en un año, año y medio, se ha aprendido todo lo que se ha podido. Esperamos que para el año que viene se pueda seguir regulando, porque como decíamos recién, la cuestión de la sobrecarga sigue existiendo, es muy fuerte. Se ha trabajado en los hogares, entonces esto también produce el corrimiento, el desplazamiento del ámbito laboral natural. Así que bueno, todavía hay mucho para discutir. Se ha trabajado con un criterio de voluntariedad, justamente porque en el convenio colectivo docente no existía. Esto entonces no se podía tomar como obligación. Pero bueno, son criterios que también hay que seguir revisando y pensando a ver cómo se aplica. Voluntariedad no significa no trabajar, sino significa que no es todavía una obligación, porque no se han discutido debidamente en paritarias las condiciones de trabajo para que pase a ser una obligación. Y eso es parte de un gran debate. Si alguna vez se va a incorporar como obligación o no, en fin. Es un debate que está pendiente, en el que seguramente vamos a profundizar el año que viene. Bueno, ahora sí voy con Liliana, que le cuento a la audiencia, es epidemióloga, así que nos va a venir muy bien para tratar este otro aspecto del que hablábamos recién, que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Porque se han tenido que bonificar un montón de cosas, el tema de la virtualidad, la presencialidad. ¿Estamos en condiciones en San Juan, en las universidades, están dadas las condiciones para que se haga efectiva la presencialidad el año próximo, Liliana? En realidad nada es a voluntad individual. Se trata de cuestiones colectivas y se trata de una situación epidemiológica que va a ir mucho más allá de nosotras o de nosotros. Lo que sí impacta directamente en la docencia es que cuando uno planifica una materia, un año, un cuatrimestre, lo hace con determinadas estrategias, con determinados pasos. Y es totalmente distinto pensarlo para la virtualidad que pensarlo para la presencialidad. No sabemos en marzo del año que viene, yo personalmente creo que sí, porque nuestro país y nuestra provincia están bien en el tema de vacunas, tenemos buena cobertura y tenemos, la provincia de San Juan particularmente, tiene mucho control en muchas cosas, quizá por ser una provincia en algún sentido aislada, otras provincias quizá más turísticas, sufren consecuencias que nosotros no tenemos. Entonces personalmente creo que sí. Ahora, ¿qué tipo de presencialidad vamos a tener? Es lo que no estoy segura, porque nosotros tenemos equipos docentes constituidos de una manera en cuyos primeros años de casi todas las carreras tenemos exceso de estudiantes, cursos de 200 inscriptos, primero o segundo año. Entonces no es lo mismo trabajar en un aula de un colegio secundario con 30 chicos que nunca van a ser más de 30, a nosotros que de pronto una corte viene con 150, 200, 250 estudiantes. Entonces, ¿cómo se atiende o cómo lo vamos a hacer? ¿Y quiénes vamos a hacer? Porque de esto, esto deviene siempre en una sobrecarga para el docente. La idea es poder seguir discutiendo esas condiciones, que presencialidad sí, todos la queremos porque creo que la gente que estamos formados en presencialidad la elegimos, la preferimos. Para los estudiantes también es lo mismo, es una necesidad, es un estímulo distinto. Hemos tenido como mucha pérdida en la virtualidad, chicos que se desaparecían o por problema de conectividad. Entonces no queremos eso, queremos que la universidad no pierda a ningún estudiante. Ahora, ¿en qué condiciones lo vamos a hacer? Es lo que todavía no está claro y lo tendremos que conversar el año que viene iniciando las paritarias y conversando ese tema. Para cuidar la salud, porque de pronto nuestra función gremial fundamentalmente tiene que ver por la defensa del salario, perfecto, pero un salario que sea conseguido y obtenido en circunstancias que no nos perjudiquen la salud, que no constituyan un riesgo, que no se transformen en enfermedad o en muerte, en el peor de los casos. Eso es lo que pienso que vamos a tener que discutir con la mejor voluntad posible, pero siempre pensando que estamos defendiendo la condición, el salario, y la condición en que cada docente, desde el simple jefe de trabajos prácticos hasta el titular, de todas las carreras de la universidad, no es que una sea más importante que otra, las tecnicaturas, las licenciaturas, los doctorados, todas tienen para nosotros esa condición de prioritaria en el sentido que hay una persona, un trabajador docente, que está poniendo su cuerpo, está poniendo su cabeza, está poniendo todo lo que es para sacar ese año adelante, para que sus alumnos aprueben, y entonces eso hay que tener mucho cuidado cómo volvemos, no es decir solamente se abren las aulas todos adentro, todos afuera, entonces eso va a ser mucho a discutir. Vamos a tratar de... Más aún, Lina, teniendo en cuenta que va a tener que ser una cuestión abarcativa, porque ya no solamente se limita la universidad a lo que es acá el Gran San Juan, ahora hay carteras que se dictan en los departamentos, en Calingasta, Hacha, el Valle Fértil, y que tienen otras condiciones que son distintas tal vez a las de acá, ¿no? Exactamente. Esos centros que tiene la universidad, con carreras que están en otros lados, fuera de la ciudad, tienen también sus condiciones y se está atendiendo, particularmente la carrera de donde yo vengo, que es enfermería, se ha terminado de dictar en Hacha, yo estoy yendo a tomar examen, ahora es presencial, hasta hace dos meses o tres era virtual. En la medida que se puede, se accede también a la presencialidad, pero cada lugar se va manejando según las condiciones locales, y dentro de eso el docente y la docente estamos con todo lo que hay que poner, pero bueno, siempre tratando de que el riesgo se cuide, que no haya peligro, que no haya problemas de salud, ni para nosotros ni quizá para los chicos que podemos llegar a contagiar sin querer, entonces todo eso se está cuidando y mucho. Desde nuestro sindicato hemos trabajado mucho en las condiciones de higiene, hemos hecho cursos virtuales, fue presencial y virtual, era cuando todavía no se terminaba de cerrar. Bimodal. Bimodal fue en realidad. Sobre cómo cuidarse, sobre condiciones mínimas y cosas que por ahí en la publicidad masiva no se hace tanto hincapié, desde cómo lavarse las manos hasta... Y entonces hemos tratado de que cada uno de nosotras y nosotros seamos un elemento que aporte, que se prevenga, que se cuide y que cuide al otro. De esa manera lo estamos haciendo. Va a ser muy importante, me parece, el aporte de ella, ¿no? Para el sindicato, porque es docente, lo vive desde adentro, conoce la problemática y va a tener los argumentos necesarios como para discutirlos, ¿no? Sí, no, sin duda Liliana es la... De nosotros y nosotras la más preparada para este área gremial en este momento. Ella es muy humilde, no cuenta que además es titular de salud mental y tiene mucha experiencia en ese área. Así que... Porque también, ¿no? Lo psicosocial forma parte de lo que la pandemia ha puesto... No quiero decir en jaque, pero ha vulnerado de alguna manera. Y a todos nos pasa, ¿no? Situaciones de angustia. Lo vemos con los estudiantes. Bueno, perdón. Muchos de ellos que han perdido a seres queridos, muy cercanos, que los han afectado. Supongo... Incluso hay consecuencias de nuestro trabajo docente, que yo lo estoy conversando ya con mis compañeras y compañeros, que no vamos a ver ya. Consecuencias de desgaste y quizá de trastornos que vamos a ir viendo en el tiempo. Todos estuvimos sometidos a presiones y a un estrés totalmente inesperado. Por eso yo hablo y pienso muy seriamente en esto de discutir muy profundamente las condiciones en las que salimos. Porque también vamos a necesitar otro tipo de apoyo, de encuentros, de charlas, de debate, de conversar en territorio, en cada uno de los espacios de la universidad, cómo vamos a reorganizarnos en esta nueva presencialidad. De hecho, cuando estábamos en campaña antes de la elección, recorrimos muchos lugares de la universidad y se reclamaba eso un poco. La incertidumbre, la necesidad de información cercana. Entonces también pensamos o hemos programado un 2022 con mucha presencia en el territorio para discutir esto no solos, no en un escritorio, no dentro del sindicato, sino donde están los problemas que tienen cada uno de los docentes y las docentes de la universidad. ¿Han tenido contacto? ¿Han hablado? ¿Supongo que alguna relación debe tener con la nueva ministra de Educación de la provincia? Digo, porque van a discutir todos estos temas, lo van a tener que discutir con ella, ¿no? En realidad, nosotros, nuestro ámbito es la universidad, ¿no? Sí, obviamente, la pandemia obligó a que la universidad se articule con la provincia por una cuestión lógica de distrito sanitario y educativo. No hemos tenido contacto directo como sindicato, pero en caso de hacer falta, lo podemos hacer inmediatamente. Nosotros trabajamos en paritaria de manera muy fluida. Ya hace muchos años que la paritaria docente tiene mucha fluidez, hay una agenda muy amplia, se viene trabajando. Tenemos, obviamente, mucho contacto con las nuevas autoridades. Hay dos de los secretarios, más muchos secretarios académicos, que forman parte de la representación de la universidad en la paritaria docente de la universidad. Pero sí, sí, se está yendo un proceso también, fruto de la pandemia, de acercamiento entre la problemática educativa universitaria y provincial, más allá de que la universidad tiene autonomía, pero, digamos, es una autonomía que desde el punto de vista sanitario no corre, digamos, no aplica porque estamos en el mismo territorio y, además, salud pública de la provincia es el órgano de contralor y la autoridad. Así que, sí, por eso digo, en este proceso hay muchos aprendizajes y muchos desafíos que se van abriendo. Uno de ellos, que siempre desde el sindicato hemos sido impulsores, digamos así, es que se fortalezca la relación entre la universidad y la provincia, porque son dos instancias del Estado, el gobierno de la provincia, igual que los municipios y la universidad, que respondemos al mismo pueblo. Entonces, como organización popular, siempre alentamos la mayor comunicación, la mayor articulación. Y la pandemia, más allá de sus consecuencias negativas, también ha propiciado un diálogo más intenso entre los distintos organismos del Estado. Yo creo que es fundamental el tema que deben tener las distintas áreas del gobierno con la universidad, desde todo punto de vista, desde lo científico, lo tecnológico, desde la salud, desde todos esos aspectos, debería haber más articulación. Bueno, por ejemplo, hemos sido nosotros convocados como sindicato y también como central de trabajadores, la CTA San Juan, al Acuerdo San Juan el año pasado. Y fue un ámbito muy interesante porque se pusieron sobre la mesa las problemáticas sectoriales, pero también hubo un ejercicio de transversalidad, de ver qué problemas comunes tenemos. Uno de ellos, que ataca de manera directa, no solo al ciudadano, sino también al educando, digamos al titular del derecho a la educación pública, entendía como derecho humano, es el tema de la conectividad, que es un tema prioritario que pasó a ser parte de la prioridad de la agenda del Acuerdo San Juan y del gobierno provincial, porque evidentemente los problemas de conectividad también han mermado las posibilidades de la virtualidad en este tiempo. Entonces, bueno, fue un espacio en el cual también volcamos nuestra agenda educativa, no solamente del sector 12L. Como universidad pública necesitamos que determinadas herramientas de infraestructura estén garantizadas para que lo que quede de la virtualidad, en aquello que resolvamos de mutuo acuerdo, en la paritaria, también tenga más fluidez y se puede incorporar al aprendizaje cotidiano. Y como la conectividad hay un montón de cosas transversales, por ejemplo, un tema central, me parece a mí el tema de la crisis hídrica y en la que puede aportar, me parece muchísimo, la universidad, la búsqueda de soluciones a todo esto. Sin duda, bueno, de hecho estamos pidiendo un bono local y la respuesta que hemos recibido es que no hay fondos disponibles de la universidad, entre otros gastos, por el tema de la crisis hídrica que también está afectando Palomar, Cuim y otras zonas. Entonces, has dado la tecla también en ese sentido. Hay a veces situaciones de emergencia geográfica o climatológica, ecológica en general, que en este caso también está trabando la posibilidad de un bono ahora a fin de año para los docentes. Así que bueno, sí, efectivamente nada está desconectado del resto de la situación. Tienen grandes desafíos, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo. Pero bueno, así como están los desafíos, también surgen las posibilidades de solución, la creatividad. Incluso en este año y medio, como he estado trabajando en el sindicato, hemos apelado a cosas que por ahí ni siquiera sabíamos que teníamos como riqueza. Así que creo que vamos a tener que seguir siendo muy creativos, siempre, nunca sin perder de vista que estamos defendiendo un espacio muy legítimo, que es el espacio del trabajador docente. Y que bueno, atendiendo a toda esta complejidad institucional y social en general, sabemos muy claro dónde estamos y qué es lo que debemos defender. Así que creo que vamos a tener muchas cosas buenas. Qué lindo. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero yo siempre pregunto. Pregunto, digo, porque por ahí uno pregunta cosas y a lo mejor ustedes tienen ganas de decirle otra cosa que yo no lo puse en foco. Bueno, primero agradecerte a vos y al canal porque el tiempo ha sido inmenso. Tiempo mediático ha sido un montón, así que muchas gracias. Bueno, reafirmar esto último que decía Liliana y en base a tu pregunta también. En lo que creemos es en la fuerza colectiva. Creemos que la articulación colectiva, el empuje colectivo, es lo que nos va a ir allanando caminos para salir adelante como sociedad, como pueblo en general y también como colectivo docente que está representado por varios sindicatos. También el Frente Gremial ha sido muy importante, que reúne a todos los sindicatos de la universidad, a PUNS, a DICUS, UDA y SIDUNS, en este tránsito de la pandemia porque nos ha fortalecido y nos ha mostrado que más allá de las identidades gremiales tenemos una agenda común, tenemos acciones para llevar adelante y que de esa manera representamos mejor a todo el colectivo de trabajadores de la universidad, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, por supuesto. Así que, bueno, han sido aprendizajes y no todo en la pandemia es malo, aunque no deja de haber tragedias, por supuesto, pero hay aprendizajes humanos que, como decía Liliana, vienen de la mano de ser sometidos a prueba, ¿no? Y demostrar que a veces tenemos energías, fuerzas, inteligencias colectivas que no sabemos que las teníamos, ¿no? Entonces creo que hay que apelar a eso y apelar, por supuesto, a una mirada muy amplia, una mirada no sesgada, no mezquina, a hacer política sindical desde la generosidad y eso es lo que va a traer una multiplicación de resultados positivos. Yo pensaría eso que dice Esteban, agregarle, bueno, invitar a todas las docentes y los docentes de la universidad que se arrimen a nuestro sindicato, porque por ahí hay ciertas ideas, hay mucho prejuicio todavía sobre lo que es el sindicalismo y el sindicalismo es una de las cuestiones más hermosas que tiene esto de defender colectivamente los intereses comunes, es algo muy bueno y nos faltan manos, entonces invitamos a docentes de la universidad para que se arrimen, conozcan, porque no todos los sindicatos son iguales, cada quien tiene su estilo y nosotros tenemos el propio y tenemos muchos planes y cosas para hacer, inclusive producción científica, que hemos pensado para este año y nos hacen falta gente que se arrimen, que conversen, que vean si les gusta, así que los esperamos a todos y a todas. Está hecha la invitación, entonces muchas gracias por la visita. Les agradecemos entonces acá en el piso, está el secretario Gremel, que ha sido reelecto, el secretario general Esteban Bergalito, de SIDUNC, y también Liliana De Vita, que bueno, es la secretaria gremial, a quienes les agradecemos. Ahora tenemos que continuar con la información y por eso ya le doy el pase a Jorge Pereira, para que nos siga contando de la actualidad en San Juan y en el país.